Este es un momento único. Los mejores deportistas de la historia juegan para nosotros. El edificio más alto se construye en meses. Hay historias que casi podemos tocar y otras que no podemos dejar de seguir. La ciencia llega muy, muy lejos. La reina del pop convive con los reyes del rock. Y un desconocido hace el video más visto de todos los tiempos. Todos podemos divertirnos. Y cualquiera puede divertir. El mundo cambia y lo vemos cambiar en directo. El día más entretenido de la historia es hoy. El día más entretenido de la historia es hoy. El día más entretenido de la historia es hoy. El día más entretenido de la historia es hoy. El día más entretenido de la historia es hoy.